Menos 2 más 8, cuando los números tienen signos diferentes se restan, la resta de 8 y 2 es 6 y se coloca el signo del número mayor, el número mayor es 8 y su signo siempre el que aparece para este lado, es el más, más 6, pero como es más no hace falta colocar, listo. ¿Qué pasaría si es que fueran signos iguales como acá? Signos iguales, los números se suman 6 más 8, 14 y se coloca el mismo signo que ambos tenían, listo, no olvides que cuando hay multiplicación el procedimiento es muy diferente a este y ejemplos te dejo en las pantallas finales.